Con la realización de la sesión de paneles en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Santiago, inició la segunda jornada de Expo Caribe 2024. El estudio de los nichos productivos con énfasis en la región oriental, la presentación de la estrategia de trabajo de Brasil hacia el Caribe, así como las experiencias de la utilización de los bonos azules en Bélice, formaron parte del encuentro. Estrategias de consolidación en el mercado nacional e internacional son el punto de atención de los expositores y visitantes en la decimonovena edición de la Feria Internacional Expo Caribe. Un producto propiamente único es el calificativo del nuevo servicio turístico del Grupo Empresarial Geocuba, Viajando por los Faros de Cuba, un tour previsto para iniciar en tres faros, Santiago, Maicí y Roncali en Pinar del Río, y cuyo trabajo de certificación garantizará su extensión hasta otros puntos de interés. La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SIDMA, otorgará por primera vez el premio a la innovación tecnológica en el marco de la decimonovena Feria Internacional Expo Caribe 2024. La ONG Camaquito tiene 23 años de trabajo con sedes en Suiza, Alemania, Austria y España. Aquí en Cuba sus proyectos comenzaron en la tierra camagüeyana y se han consolidado desde el año 2018 en Santiago, donde son notables los proyectos Sin Barrera, Sueños y Fantasía y Suzuki. Pero para conocer más al respecto, conversamos con Mark Custer, fundador de la ONG. Bienvenido, Mark. Bueno, Camaquito fue fundado en 2001. Los primeros 18 años trabajamos sobre todo en Gamagüey y después en 2018 empezamos aquí en Santiago de Cuba. Nosotros, entre otros proyectos, tenemos el apoyo al proyecto Sin Barreras. Son proyectos sociocultural con personas con discapacidad. También junto con Cultura, el proyecto Suzuki, una metodología que da la enseñanza para niños a partir de tres años con su violín. También entre otras instituciones que recibieron el apoyo de Gamagüey fue educación, también salud pública. En este momento tenemos un proyecto junto con financiamiento de Japón para dos hospitales aquí en Santiago de Cuba, entre otras cosas, equipos diagnósticos. Y también hace dos años empezamos con un nuevo proyecto aquí en Cuba, sobre todo en Santiago de Cuba, es el tema del emprendimiento. Intensas jornadas de trabajo donde se han estrechado alianzas en pos de la cooperación entre empresas extranjeras y nacionales, con una mayor integración de las nuevas formas no estatales. Expo Caribe se mantiene como el segundo foro de negocios más importante del país. Anabel Sánchez y Arlene Lavañino, Canal Cubano de Noticias.